¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, aquí estoy preparándome para mostrarles lo que es mi patio, ya que este es el especial de los 200 suscriptores Cuando me llega la fama quiero que estén conmigo para limpiar cómo yo limpio la fama donde vivo, las fotografías que me piden y todo eso Así que me van a acompañar ahora, espérenme que me tengo que poner los zapatillos y vamos a recorrer mi camino Este va a ser como un estilo muy tutorial, porque me pidieron que yo lo grabara primero antes de venir a grabarme a mí, porque creo que negocian mucho en mí Ya, voy a doblar la manta, eso sí, primero, porque mi asistente fue al baño, el agua está ¿Cierto? Bueno, este es mi patio, esto es el pasto, como pueden ver, es un rapalín que le compramos a la confesión Y es cuando, yo comparto este parque, porque dije, puta, ¿cómo va a tener un parque tan grande y no compartirlo? En fin, ¿cómo le digo que la fama? No, es muy difícil Como ven, tengo a los niños ya restringidos, esperándome para la foto Es una vida muy difícil, como ustedes ven Ah, es que no saben quién soy yo, yo me llamo Aletotopía Tengo 23 años y hoy estoy en una carrera que odio Y acá vamos a la iluminación que nos puso Diosito Chiqui, chiqui, ¿cómo te vas con eso? Sí, cachiqui ¡Lo estoy grabando! No te ve, no te veas, te va a romper Acá están levantes, dije que si me voy a andar un ratito porque estoy haciendo un especial Como les conté que era de bokeh, bokeh, no sé qué más, muchas veces Pero, en fin, ahora sí hablo conmigo al normal Bienvenido a mi canal, yo soy Aletotopía Y ahora estamos haciendo el especial de los 200 suscriptores Mamá, me sigue siendo fuerte Y bueno, creía en mí, para mí esto es lo más exitoso Me metiera, esto es como el escalón hacia el éxito Así que debido a esto, decidí hacer el especial Y aparte, estábamos cagadas de calor como dijimos al principio Pero estábamos cagadísimas de calor Aparte, obligar a mi prima que viéramos la serie de Phoebe Phoebe, no me acuerdo Phoebe Algo así Que es la creadora de Flimax Y la creadora de una serie de Crouching Que está grabando en diagonal Bueno, te voy a despedir Yo ahora sí voy a seguir Bueno, entonces le dije a mi prima que viéramos la serie Y le dije así como, weona, párate Y vamos a salir a grabar un especial al parque Porque vamos a encontrar a todos mis fanáticos Obviamente, eso no pasó Porque hoy día justo no está mi fan Justo hoy día que salgo a grabar a la plaza No está mi fan O sea, qué chucha El día que te necesito aquí trabajando Porque la gente me cree que sí tengo fanáticos Bueno, entonces Salimos a grabar el especial Dios nos puso la mejor iluminación El sol Gracias Dios Es un productor de esta serie Entonces vamos Como es un especial Les voy a recomendar muchas cosas que a mí me hacen muy feliz Y para que ustedes también sean felices Porque si yo siento felicidad Ustedes también van a sentir felicidad Eso creo ¿Cierto público? Sí Así que nada Voy a tomar un short de café Y estoy terrible Este color El sol me llega directo Yo creo que yo sé esta escena Esta puta la voy a dejar chica La voy a hacer Una hora después Bueno, primero quiero compartir este video Comentándoles que Igual dos personas No son tantas personas Pero siguen siendo dos personas Que dicen que me parezco al puto niño poeta De verdad me parezco al niño poeta Por favor déjelo abajo en los comentarios Y si es así Alguna vez hacer un crossover Y hacer un video junto Es que yo siento que No es como un honor Que te digan que me sorpresa al niño poeta Porque el niño poeta Es como Una ironía Onda ¿Acaso me quedo hasta las 5 de la mañana Sin ningún sentido Despierta en mi casa? No, o sea No entiendo Es como hablo En mi cara No entiendo Así con TikTok No puedo lidiar con la fama ahí No, tampoco me ha llegado la fama Pero filo Para esto este especial Entonces como les decía Les voy a recomendar Muchas cosas Y una de esas cosas Primero es Los podcasts Creo que ustedes no saben Lo que son los podcasts públicos ¿Saben lo que es el podcast? ¿Qué son los podcasts? ¿No? Lo sabía No sé si ustedes saben Pero yo creo que Por mi idioma Por mi tono Se dan cuenta De que país soy Soy chilena Básicamente Los que dan pocos días Para vivir Porque llegó el coronavirus Y no acabo a morir Entonces yo creo que Este video no sirve para nada Porque básicamente La próxima semana Vamos a estar todos muertos Pero no importa Para los días que quedan Les voy a recomendar esto Como ustedes me respondieron Que no sabían Que eran los podcasts Les voy a decir Que el podcast Es como Bueno Los podcasts Ah está Me saluda Bueno El podcast Ustedes generalmente Antiguamente Todos conocían Lo que era la radio Y generalmente Estaban como Los programas radiales Que eran como La hora del taco O ¿Qué hora es corazón? No, no sé Pero cosas así Y al podcast Es como un programa radial Pero que va directamente A Spotify Y que generalmente Dura entre media hora A 45 minutos O 30 minutos A 45 minutos Y son Usualmente Personas X Que hablan de sus vidas O De famosos Etcétera Y en una de esas veces Que ya estaba como Ya te cortarme la pena En Spotify Y dije Bueno ya me aburrí de esto Y dije Eh Oh no Creo que no es fácil Bueno creo que le vi a una niña En esa que compartía Cada rato La historia de Caballero Que mira Cada rato Por acá Pero eso Estaba de nante Así como Me dice Me dice Toda esa poza No entiendo nada Caballero Estamos grabando Suben Ya no son los psicópatas En definitiva Son programas Que hace la gente Y puede ser de cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Y en una de estas veces Que la gente suele compartir Las weas en Instagram Y básicamente A nadie le importa Lo que comparten en Instagram Es como ¿Para qué chucha No esforzamos? Bueno Y en una de esas veces Conocida a la amica La amica Es como Una amicaverse Es como un universo De amicas Y tienen tres podcasts Está Al cine con las amicas Con la ayuda de mis amicas Y el club de lectura De mis amicas Y el principal Es con la ayuda De mis amicas Y las chicas Al final Como que hablan De toda la faróndola chilena O de los famosos Y dan como Temas En los cuales Se conversa Al final del capítulo Y es como Muy difícil explicarles Qué significan los podcasts Pero solamente Les quiero decir Que literal Es como si Diosito Nos mandara una pastilla Para ser felices Por un año Y es la mejor decisión De la vida Y también está Al cine Al cine Al cine Con las amicas Y es muy bacán Porque está La negra sesante Y la negra sesante Me inspira demasiado Porque la negra Es fanática Fanática De las películas Y de las series Bueno Todo lo que tenga que ver Con tele Y eso me generó Como Ser un poco más culto Por eso hoy día Tuve mi prima Todo el día Viendo la serie Freeback Y me lo agradezco Me lo agradezco Y fue muy bueno Y entonces Eso he ido aprendiendo También tengo Otro podcast favorito Que es el Gossip Que ahí están dos chicas Que una se llama Chofiloc Y la otra se llama Frutilla Y ese podcast Me hace Pero es que no se imaginan Lo feliz que me hace Ese puto podcast Porque Como que se ríe Entre todo Es como que La risa La chofil Es la mejor hueá De la vida Y es un poco Siento que son Mucho más culturizadas En la No sé No sé cómo se llama Como No sé cómo se llama A ver Como en la cultura pop De los 90 Como que las buenas Cachan todo Y se ríen caleta Benjamín Vicuña Con su golden banana Y es Full recomendado Y el otro podcast Que les quiero recomendar Es Bueno que esos chicos Son como Como cultura popera Pero más de los 2000 No más de la época De ahora 2010 Que es clase básica Y clase básica Literal Es una clase Para todas las básicas Que no cachamos Ni una mierda Y ellos no actualizan Y no hacen sentirnos Más inteligentes Con cosas como Las cargas Entonces Sirve Sirve Salva Sí Obviamente Así que esos son Los podcast Que yo les recomiendo Para que sean felices Tal como yo Para que hagan el aseo Si todavía no se vuelven Famosos como yo Que tengo que hacer El aseo Cada rato En mi casa Ya tengo una nana O algún canje Que me limpie la casa Por eso tuve que salir Porque mi mamá Estaba ocupando mi pieza O sea Que chucha Que chucha Bueno Y Ahora les quiero Recomendar Series Que yo todo esto Especial lo hice Antes de mi Instagram En cuando yo les comenté Que tenía así Como Tiene un minuto Para hablar de Y ahí yo recomendé Tres series Una de esas series Era Park and Recreation Que se las dejo Full recomendada Y está ahora En Amazon Prime Y Amazon Prime Es bastante barato Amazon por favor Auspiciame La sale tres lucas La suscripción O sea Que chucha Te despendo Por favor Págame Y es muy buena No se van a arrepentir Viendo Park and Recreation Park and Recreation Se trata de una Es que al final Como que voy a dar mal A la red No solamente Se las voy a recomendar Porque si no Es una hueá También está Community Que esa serie Me faltó decirte Que la vea Bueno Esa vamos a llegar A ver ahora Esa después Mi ojito Todo el día Viendo series Community Que es muy buena Muy buena También Un break of all ¿Cuál es la serie Más les recomendaría? Bueno Fleabag Pero no sé Si se las recomiendo Para que sean tan feliz Porque yo terminé Llorando con esa serie Y la Carla También estaba llorando Estaba como Estaba llorando Y yo como Si estoy llorando ¿Cuál más? ¿Cuál más? Bueno Betty la fea No la he querido terminar Porque Betty la fea Me produce una adicción Frígida Como enfermiza Es como un amor Y odio con esa serie Y como que digo Mi niña Salda Entonces preferí Como que no caer Tan en esa caca Bueno La verdad Es que Después de haber Grabado ese video Pasaron dos días Y me puse a ver De nuevo Betty la fea La terminé Y los últimos 15 puntos capítulos Me faltaron Para salir Luego de Una relación tóxica Que te odien En la universidad Que no te guste La carrera Que te abandone Tu papá Creo que ya No me acuerdo Pero esas son las series Que me hicieron más felices En la red Dejo Recomendado a ustedes Para que también Sean felices Como fui yo Y Bueno Canciones relativo Es una moto Papayosa ¿Por qué corro? Y Canciones igual Es relativo Es muy relativo Porque no tengo Como canciones Que hagan full feliz Porque los gustos musicales Son como Diferentes Entonces como que sería Una estupidez Comentarle esas mierdas O sea Modo depresivo Lana del rey Modo depresivo Ponte tú con mi Última de ropto la bolsa Eh Puta me rajé Cortándome la pena Con Lana del rey ¿Qué quieres que te diga? Hasta el día de hoy Me las corto Por aquí Creo que me duele tanto Ver Betty la fea Como por favor Betty cállate Hasta que me duele Es un amor Es imposible Y les voy a dejar Recomendados Tres libros Que me hacen muy feliz Que yo también hice Este especial en Instagram Y si usted De las personas Que le gusta como leer Novelas románticas Y cocina Porque yo sé que también Algunas veces son Medias sucias Les recomiendo La autora Alicia Claypass Que es Maravillosa Que eran unos personajes Preciosos Y también les recomiendo Eh Puta que no leía mucho Fracasé este año Como Dedicarme Hueona van dos meses Ya pero igual Me siento mal conmigo misma Antes yo leía Y ahora me dijo Ahora me dijo Mi carrera de influencer Que obviamente Está dando frutos O sea Somos 200 suscriptores O sea Hueona 200 O sea Ya Ahora que llegamos A los 200 suscriptores Quiero contarles algo Muy Cuático Que pasó Que yo cuando recién Llevaba No sé Creo que llevaba 45 suscriptores Cuando partí este canal Como Bookstagramme No Booktube Eh Ya iba llegando Creo que llevaba 95 suscriptores Y no avanzaba Y no avanzaba Y saben que hice Creé cuentas falsas Creé cuentas Al chiburro Al chiburro De gmail Y logré llegar a los 100 suscriptores Ya después Dejé abandonado esa cuestión Y no me sirvió para nada Porque como que le perdí El gusto a las cosas Porque siempre Me pierdo el gusto a las cosas Porque para alguna razón Como que Tiene el sentido de mi vida Y luego dije Me gustaría hablar de mí Y después dije Eso tampoco sirve Todavía no sé Que sirve Pero yo lo intento todo Y ahora me dio bastante bien Creo que mi fruto Y mi futuro es Tik Tok Aunque la hueá Es como No sé ¿Qué le gusta a la gente? Uno habla No le gusta Uno baila No le gusta Uno va a ser una hueá No que parece el niño Poeta Que hueá Que hueá ¿Por qué me parezco el niño Poeta? No supero esa mierda La cara Igual Como dos gotas de agua Y eso Eso es como lo que yo soy Estoy me agradecido Hace tiempo que quería hacer Este especial Pero igual estaba así como Aparte que la crisis social En el país Mi niña Y uno que no quiere ser política Pero igual te dicen Que dio una falla pobre O que dio una comunanza Y uno está así como Ya déjame acá He sufrido mucho ya Y que llegó el coronavirus Uno no entiende nada Susan ya Y que la próxima semana Entramos a clases aquí Hijo ideal Ya déjame Y eso Eso es mi especial No sé que más Me pica el cabrón No sé que más le gustaría Que les cuente Bueno obviamente No me pueden responder Pero pueden responder Esto en un futuro Porque lo voy a editar Ahora pronto Y eso ¿Algo más? No Muy agradecida Por todos los suscriptores nuevos Que me han llegado Nunca pensé en llegar Tan lejos De verdad Es increíble 217 217 Y yo pensé Que creen Como tres cuentas falsas Mi amiga tenía como No y mi cuya Bueno yo me suscribo En todas mis cuentas Y es como Wow 217 Ah y terminando Este video Quiero contarles Que el próximo video Va a ser el especial De Lollapalooza Si es que no nos llegamos A morir Igual lo voy a hacer Porque eventualmente Lo van a hacer igual En Lollapalooza Entonces les voy a Dar como tips Para Lollapalooza Y este año Vamos con los pobres Con el pueblo Porque no me iba a gastar 300 lucas En comprarme la hueá Y obviamente Cuando uno entra Al puto Lollapalooza A todos los hueones Le regalar la entrada Y tú estás tipo así como Hueón para que te sientan lucas Y a vos te regalar la entrada Así que nada Nos vemos En el próximo especial De Lollapalooza Y luego en el vlog De Lollapalooza Si es que no Nos morimos ¡Gracias!